Yo diría que si se refiere a la siniestralidad, pues como negativo, lógicamente, pues lo notamos en el ramo de decesos, porque estamos de alguna forma, estamos cubriendo los casos de coronavirus, aunque estén incluidas las pandemias de la Polta, pero en este caso hemos creído que podríamos cubrir, o en todo el sector que sepa lo está cubriendo prácticamente, la siniestralidad de decesos ha aumentado casi un 40%, pero también es cierto que esto es por un mes concreto, quizás haya para dos, ya sabemos que este mes ya va minguando bastante y a nivel anual, pues igual la afección será más o menos de un 10% del conjunto de la siniestralidad de decesos. Luego, yo diría que nos afecta en siniestralidad en el ramo de salud, porque estamos cubriendo los COVID, aunque ya sabéis también que el ramo de salud, aunque quítulos excluye, pero entendíamos que era un caso, todo caso que ha ido a centros médicos nuestros o concertados en nombre con la tarjeta sanitaria nuestra, pues los hemos atendido y, tanto, hemos cubierto bastantes COVID en España y los demás ramos diría que más bien ha sido positiva, ya que el ramo de autos es mejor, lógicamente, porque se circula menos, pero ya digo, esto puede que se compense en los meses siguientes y, en general, si hablamos de en qué afecta en cuanto al crecimiento, pues afecta prácticamente a todos los ramos, sobre todo desde que empezó el estado de alarma a mediados de marzo, hasta marzo era positivo, en abril, en cuanto a primas, será ligeramente positivo, por tanto, aún seguimos creciendo, pero sí que es cierto que se ha notado bastante el descenso de producción nueva y, ya digo, nos lo ha compensado el mantenimiento de la cartera. Yo diría que, en general, los motoristas lo que hemos hecho ha sido esto, atenderles sus necesidades concretas y, si son lógicas, las atendemos. Si alguien quiere aprovechar la situación para pedir algo que no es lógico, pues le tenemos que decir que no, lógicamente, ¿no? Pero, en principio, lo hemos atendido. En cuanto al personal, bueno, nosotros, lo personal lo hemos intentado prevenir al máximo de lo que es la crisis del COVID, por tanto, aparte de que reciben sobradamente información de los medios y del gobierno, por supuesto, y, por tanto, hemos hecho todo lo que sea posible para la prevención de este personal, el que viene aquí, en el momento que alguien ha tenido contacto con alguien, enseguida le hemos dicho que se fuera a su casa y tal, aunque realmente no ha hecho falta hacerlo muchas veces porque el 95% del personal está en teletrabajo, por tanto, en este caso, ya diría que nos hemos previo al máximo. Sí que tenemos que decir que, por supuesto, el personal lo hemos mantenido tanto en la aseguradora FIAC como en el grupo de empresas de clínicas y residencias al 100%. Aquí no hemos dado de baja a nadie. En cuanto al personal de residencias y clínica, aquí tenemos la ventaja de que trabajamos todos estos sectores, que tenemos médicos en un hospital que atienden COVID y saben cómo hacerlo, y aunque al principio les pilló, como a todo el mundo, desprevenidos. La verdad es que yo creo que, a diferencia de otros grupos, somos un grupo potente económicamente y les hemos podido ayudar económicamente y, por supuesto, en la localización, búsqueda y contratación de EPIs y todo tipo de medicamentos y material de prevención, que ha sido tan útil con las residencias como con los hospitales y clínicas. Y sí queda decir que ahora actualmente ya este personal, todos han pasado por un test, por un PCR o algo por el estilo, o sea, un test de los que hay en estos momentos del mercado, pues para saber exactamente, para hacer un mapa exacto de cómo está la población trabajadora que tenemos en nuestros centros y también los usuarios o residentes que hay en las residencias. En estos momentos menos sabemos diferenciar eso y, por lo tanto, tener de alguna forma separados unos casos de otros para que el contagio no vaya peor. Es más importante en estos momentos que la gente salga con un buen servicio, con una buena comunicación de lo que está sucediendo con su padre, con su madre, con quien sea, si por todo está en residencias o en hospitales, el dinero. O sea, yo, sin esto, para hacer todo esto, tenemos que ganar X menos, pues estamos dispuestos a hacerlo. También es la ventaja de ser una mutua, o sea, no tenemos que pagar dividiendo a nadie, no tenemos que repartir dinero a nadie y, por tanto, lo podemos hacer. ¡Gracias!